qué tal bienvenidos a su canal el abc del ingeniero en esta ocasión resolveremos un problema de circuitos eléctricos y realizaremos el análisis para el caso en el que se encuentren presentes dos resistencias en paralelo el problema es el siguiente determine el valor para la intensidad de corriente eléctrica y mayúscula subíndice a que circula en el siguiente circuito tenemos nuestro circuito eléctrico en color verde tenemos una fuente de voltaje con un valor de 110 volts y tenemos dos elementos resistivos el primero es r1 con un valor de 40 ohms y el segundo es r2 con un valor de 10 ohms bien nosotros podemos identificar que estas dos resistencias se encuentran en paralelo de la siguiente forma si nosotros quitamos cualquier resistencia en este caso si quitamos por ejemplo r subíndice 1 el circuito aún sigue funcionando ya que la corriente eléctrica pasa a través de todo este cableado ahora por ejemplo si quitamos en esta ocasión a r2 la corriente eléctrica aún sigue en este circuito en este caso en esta trayectoria que estoy marcando entonces se forma una malla que es un camino totalmente cerrado de dos o más elementos eléctricos bien entonces tenemos a r1 y a r2 y su acomodo es en paralelo para resolverlo lo primero que vamos a hacer es un circuito equivalente en este circuito debemos de encontrar un valor para una resistencia en este caso la llamaremos r subíndice t es la resistencia equivalente y este valor es equivalente al efecto que generan en este circuito las resistencias r1 y r subíndice 2 bien aquí tenemos la intensidad de corriente eléctrica y subíndice a que circula en este circuito eléctrico para determinar el valor de rt vamos a utilizar la siguiente ecuación para el caso en el que tengamos siempre dos resistencias y el arreglo sea en paralelo podemos determinar a rt que es la resistencia equivalente del circuito como r subíndice 1 por r subíndice 2 todo esto sobre r1 más r2 solamente podemos aplicar esta ecuación o esta fórmula para el caso de dos resistencias en paralelo y también vamos a utilizar la ley de ohm que es la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia eso va a ser igual a la diferencia de potencial eléctrico o el voltaje bien vamos a encontrar el valor el valor para r1 es 40 ohms y para r2 es 10 aplicamos la fórmula 40 que es r1 por 10 que es r2 sobre 40 más 10 esto nos da un valor de 8 ohms ahora para determinar el valor de la intensidad de corriente eléctrica aplicaremos la ley de ohm si despejamos de esta ecuación a la intensidad de corriente nos quedaría que es igual a la diferencia de potencial eléctrico sobre la resistencia sustituimos los valores que ya encontramos y nos quedarían 110 volts sobre 8 ohms y esto nos da como resultado 13.75 amperes bien en el vídeo siguiente vamos a comprobar este resultado realizando una simulación utilizando multisim con eso terminamos este vídeo espero sea de tu agrado gracias